la vacunación vehicular en el centro de vacunación instalado en la Plaza de la Constitución. Vamos directamente con Marvin García para conocer detalles en relación a esto. Marvin, adelante. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos de televidentes. Tal como se esperaba para el día de hoy, la inauguración de este centro de vacunación vehicular frente al Palacio Nacional de la Cultura acá en la sexta calle entre sexta y séptima avenida de la zona 1 capitalina. La Policía Nacional Civil está colocando este puesto de vacunación. Vamos a tratar de conversar con también el Subdirector General de Salud Policial, el doctor Jorge Suentes, para que nos pueda dar detalles de la inauguración a las 8 de la mañana, doctor, pero para poder tener ya la antesala sobre este centro de vacunación y para hacer el llamado a los guatemaltecos, doctor. Sí, muy buenos días. Gracias, efectivamente, el día de hoy se están haciendo ya algunos ajustes, algunas preparaciones para dar inicio a lo que es la vacunación vehicular acá frente al Palacio Nacional. Doctor, ¿cuál es la vacuna que se va a colocar acá? Vea, se va a estar administrando AstraZeneca en primera y segunda dosis. ¿En qué horarios se están atendiendo? El horario de atención va a ser el mismo del peatonal, se está atendiendo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. ¿Qué edades van a atender acá? El rango que ya está establecido, que ya es oficial, que es de 25 años en adelante. En el puesto que observamos también, doctor, acá el peatonal, ¿cómo han atendido? ¿Ya tienen alguna estadística de cuántas? Sí, ya hay un buen número de personas que se han atendido. Esto gracias a una iniciativa del señor presidente de ampliarlo hacia lo que es vehicular para una mayor comodidad para todas las personas. Esto ha sido una planificación estratégica y estamos trabajando conjuntamente con SAAS, que ha tenido un papel muy importante en toda la organización, al igual que el Ministerio de Salud Pública y EMETRA. ¿Estará acompañando alguien más de las autoridades de gobierno para la inauguración, doctor? Consideramos que sí, un representante de cada institución, porque este es un esfuerzo interinstitucional que tenemos. Ya estamos presentes acá, esperamos hacer algunos ajustes con el sistema, sacar la vacuna y empezar ya con el primer vehículo y los tripulantes que vengan a echarse su vacuna. Doctor, algo importante, ya usted indicó el horario, ¿se estará extendiendo también fines de semana? Así es, sábado y domingo se estará atendiendo tanto peatonal como vehicular. En ambos puestos vehicular, ¿verdad? Sí, en ambos puestos. Ya tenemos una, ya hay una organización por parte de EMETRA, los vehículos se están ingresando sobre lo que es la octava calle, hay un ordenamiento, hay seguridad, hay un flujo vehicular que se estableció para que no haya ningún problema. Ya algunos vehículos ya pueden hacer un carril, ya hay un carril habilitado exclusivamente para que ellos puedan ingresar sobre la sexta calle y poder hacerse ya presentes para vacunarse. ¿El personal que estará vacunando es de la policía? Así es, Policía Nacional Civil tiene mesas, pero hay una actividad conjunta con SAAS también. Hay una actividad muy importante. Realmente nosotros estamos compartiendo esfuerzos con las instituciones, como les menciono, es un apoyo interinstitucional sumamente importante y el éxito y el logro que ha tenido toda esta actividad, pues gracias también a la iniciativa del señor presidente para que más ciudadanos se acerquen y esa es la invitación, que vengan acá a la plaza, es un lugar céntrico, es un lugar muy conocido y ahora que se está inaugurando la vacunación vehicular, pues hacemos la cordial invitación. ¿Cuántos esperan vacunar diariamente? Estamos teniendo un promedio de más o menos mil personas en lo que es peatonal. Esperamos una cantidad similar en lo que es vehicular. Estamos más o menos previendo un flujo de 25 vehículos por hora. ¿Por hora? ¿Solo acá desde vehicular? ¿Es lo que esperan? Sí, sí, acá más o menos, ¿verdad? Para calcular la distancia, para calcular el tiempo. Hay un promedio incluso en el peatonal. Hay personas que no se tardan más que 20 minutos, ya que se hace un preregistro. Si las personas no se han registrado previamente, en la página lo pueden hacer. Pues es una medida para que no haya congestionamiento y las personas puedan esperar el menos tiempo posible. Muchas gracias, subdirector. Ya escucharon ustedes al doctor Jorge Cifuentes, quien ya ha dado los detalles en torno a la inauguración que habíamos hablado. Estar en el preámbulo de esta inauguración de este centro de vacunación ya explicó horarios. También la que se estará administrando la vacuna y, por supuesto, tanto las instituciones que están participando. Él dice que coordinación con agentes de SAAS que están permitiendo la facilidad del ingreso de personas, al igual que agentes de tránsito de la Municipalidad Capitalina, quien ya tiene coordinado todos los lugares para poder mantener las filas de vehículos quienes se van acercando acá frente al Palacio Nacional de la Cultura. Para usted puede observar, acá donde están los conos, estos verdes, hay precisamente tres vehículos ya esperando cuando se dé el banderazo de inicio de la inauguración de este centro de vacunación y ellos serán los primeros de pasar a recibir la vacuna acá en frente al Palacio Nacional de la Cultura. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Arvin García, quisiéramos aprovechar el momento de que estamos en directo para conocer que tú nos puedas ubicar prácticamente para que la gente ya ubique Cádiz y Avenidas para accesar a este lugar y, desde luego, cuál es la logística que ya está instalada para previamente ya inaugurarlo a las 8 de la mañana. Y es que hay que tomar en cuenta, compañeros, Estudios Centrales, en este momento, por eso quisimos dar información precisamente para que los guatemaltecos estén orientados, porque sí podemos observar a lo lejos de lo que es el centro de vacunación peatonal, ya hay personas haciendo fila en este sector. Situación que en los próximos minutos, pues, ya se inicie también con los vehículos. Tres hay en este momento, usted puede observar parte de la estrategia que se mantiene previsto en este momento, porque como usted conoce, son 5.224 los vacunados desde el viernes hasta la fecha, de acuerdo a estadísticas por parte de la Policía Nacional Civil en el centro de vacunación peatonal. ¿Cómo se estará la logística? En este momento usted va a observar uno de los toldos, acá muy cerca. Acá es donde van a mantener el registro primero, es el primer proceso, el registro que se va a mantener de las personas para poder llenar la hoja que se les solicita, donde se le dan las instrucciones respectivas. Usted lo lleva en su pantalla en este momento. El registro primero es el primero, donde pasan los vehículos, llenan su hojita y posteriormente pasan a otro registro, donde están estos toldos de la comuna capitalina y posteriormente ya está el otro toldo más adelante, llegando ya a la sexta avenida, donde también está el toldo donde estará aplicando la vacuna. De esa forma está coordinado todo el proceso vehicular del centro de vacunación que está por iniciarse prácticamente en menos de una hora, cuando ya de la inauguración se ha hablado que se pueda tener autoridades de gobierno de salud de la municipalidad, así como de la Policía Nacional Civil. El subdirector de salud policial es el que está ingresando, el que fuimos, al que entrevistamos y es la persona pues la que ha dado ya los detalles. Observe usted parte de la coordinación que se mantiene, ya todo previsto, ya se tienen los detalles por parte de tanto la seguridad también de las personas que vengan en su vehículo, así también no hay mayor problema de que usted haga su fila correspondiente en donde se les ha indicado que deben de permanecer los vehículos para los que van a pasar acá dentro del centro histórico frente al Palacio Nacional de la Cultura. Esto podría no causar tanto problema en el aspecto vehicular de acuerdo a lo que se tiene establecido por parte de Emetra. Ellos han manifestado que están unos conos verdes para que se puedan orientar las personas en la octava avenida y luego agarrar la sexta calle frente al Palacio Nacional. Y todo eso va a ser el recorrido de los vehículos donde van a estar estacionados. Esto es parte del lugar, de los toldos donde hemos llegado. Entonces estará aplicando precisamente la vacuna a las personas que pasen después de las 8 de la mañana en este sector. Desde las 8 de la mañana hacia las 5 de la tarde se mantendrán acá este puesto y por supuesto hay que tomar en cuenta que se estará elaborando en estos lugares el día sábado y domingo tal como lo ha indicado el subdirector de salud policial quien ya ha llegado a este lugar y está a la espera de otras autoridades quienes estarán participando de la inauguración. Estaremos a la expectativa para poder observar cuando se aplique la primera vacuna en este sector donde nosotros nos encontramos y les estaremos llevando en vivo, en directo toda la información cuando se estén dando las palabras por parte de las autoridades en la inauguración que es otra de las medidas que se está haciendo para poder ampliar la cobertura en la aplicación de las vacunas a nuestro país. Así que solo falta la respuesta por parte de las personas quienes ya algunos se están estacionando muy cerca para la inauguración de este centro y pasar con la familia. Hay que recordar que desde 25 años ahora se le está aplicando esta vacuna a las personas que pasen en este nuevo centro de vacunación. Con esta información nosotros regresamos a Estudios Centrales.